¡Suscríbete al canal! ¡Está chévere! Llega a nuestra ciudad, qué bueno que el Ministerio está acá y está apoyando todas estas iniciativas. Oiga, los felicito por esa ciudad tan bonita que tienen. Me encanta, me encanta Cungutá. No la conocía y me parece que es bien, bien interesante. Mi nombre es Arturo Ruiz, soy el asistente de infraestructura tecnológica en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, CONFANORTE. Este proceso comenzó en el año 2012, para el segundo semestre. La ingeniera Andrea Torrado fue la que me informó de la convocatoria. Nos presentamos aquí varias personas. Los requisitos eran un ensayo de tres hojas donde se dijera por qué quería estudiar carreras de TI. Nos presentamos ya en julio de ese año, recibí la parte de la noticia buena de que había sido beneficiario. En este momento actualmente ya prácticamente terminé las materias y ya sustenté mi trabajo de grado, que es el con referente a un objeto virtual de aprendizaje. El proyecto se llama Diseño e Implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje para la Enseñanza Informática Básica en los Colegios Públicos. Específicamente va enfocado hacia el cuarto grado de primaria. Y tiene como objetivo el diseño de un objeto virtual de aprendizaje, puede ser desarrollado en diferentes plataformas. Este es distribuido en medios magnéticos y es un material audiovisual que es para la enseñanza de diferentes tipos de educación. Bueno, doy gracias a Dios al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fondo de Talento Digital en convenio con el ICTES, al ministro David Luna. Soy un claro ejemplo de que los sueños se pueden lograr. Estoy próximo a graduarme de ingeniero de sistemas. Invito a las personas, personal privado, entidades públicas, que se postulen a esas convocatorias que están abiertas para todo el público.